Hola, bienvenidas a mi canal hoy vamos a hacer un moño roseta con listón escarchado en morado y vamos a necesitar 5 de 2.5 centímetros de ancho por 12 centímetros de largo vamos a comenzar vamos a tomar uno de nuestros listones que la parte escarchada esté hacia nosotros y vamos a doblar de esta manera dejando una parte visible donde simplemente está satinado y esta parte de aquí, esta parte de aquí vamos a ponerla en la esquina derecha de nuestro listón de abajo, aquí pueden ver, no es del listón escarchado sino del satinado, ahora sostenemos bien y por esta parte vamos a pasar lo que sería nuestro hilo y aguja con mucho cuidado de no lastimarse y vamos a pasarla por esta parte de aquí, seguimos, nos vamos a subir a esta parte de aquí hasta llegar hasta el último de nuestro listón, vamos a sujetar bien y este sería nuestro primer pétalo y por si les quedó alguna duda vamos a repetir nuevamente los pasos, tomamos nuestro listón, el escarchado va enfrente, doblamos, que nos quede una parte visible, esto lo traemos hacia la esquina, que es de la esquina de abajo, no de este sino que de abajo de nuestro listón y vamos a pasar nuestro hilo y aguja nuevamente por esta parte de aquí, aquí vamos a subir y aquí vamos a jalar y ya tenemos nuestro segundo pétalo y así vamos a hacer con los demás, bueno aquí ya estamos terminando, ya estamos poniendo el último pétalo y simplemente vamos a hacer un doble nudo para reforzar, quitamos el excedente de hilo, acomodamos bien, que se vea la diferencia entre el escarchado y el satinado también pueden poner un poquito de pegamento de contacto o silicón frío o caliente pero eso ya es opcional y para la parte del medio ustedes pueden decorar a su gusto, pueden poner alguna figura en porcelana fría, algún otro moño, alguna piedra, algún botón yo en mi caso voy a poner esta figurita y hasta aquí este sería el trabajo final, como pueden ver es un muño bastante vistoso y fácil de hacer, espero que se animen a hacerlo y nos vemos en el siguiente tutorial